¿Alguna vez te pusiste a pensar qué secretos oscuros se esconden detrás de las cámaras de esos programas que nos hicieron reír y soñar durante nuestra infancia y adolescencia? Hoy nos adentramos en un tema que, aunque mucho más serio de lo habitual, porque no son rumores, sino que son confirmaciones, es crucial para entender las realidades que enfrentan muchas de las estrellas infantiles en la industria del entretenimiento. Por favor, dale duro al botón de like como si fuera un aplauso para el protagonista del video de hoy, porque vamos a hablar de una revelación que sacudió los cimientos de Nickelodeon. Me refiero a Drake Bell, conocido por su papel en Drake y Josh, quien salió a la Lowe's con una historia que nos obliga a mirar detrás del brillo de la fama. El actor, como parte del documental Quiet On Set, que se estrena el próximo 17 de mayo, reveló el abuso que sufrió cuando era un niño en los estudios de Nickelodeon. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y si sos parte de esta familia donde hacemos contenido suculento y, sobre todo, donde cada vez que podemos revelamos cosas que todavía no están dando vueltas por ahí o que están empezando a aparecer o, en muchos casos, cosas controversiales que no quieren que se cuenten, bueno, sabrás sobre Nickelodeon, sabrás sobre Dan Schneider y, sobre todo, sabrás sobre el documental que se viene ahora en unos días, porque ya hemos hecho video al respecto, pero, ¿quién era una de las celebridades de los niños actores que iban a presentar en ese documental con su historia? Bueno, en este caso, como bien dijimos, es Drake Bell. En un plot twist completamente inesperado que nos lleva detrás de las cámaras de la televisión infantil, nos encontramos con una historia que nos demanda atención y un poco de empatía también. La valiente decisión de Drake Bell de compartir su experiencia personal completamente horrible durante sus años en Nickelodeon. A la edad de 15 años, en un momento en el que muchos jóvenes están descubriendo quiénes son, Drake enfrentó situaciones que ningún adolescente debería experimentar, especialmente en un ambiente que promete ser seguro y propicio para el crecimiento, tanto personal como profesional. Y hay que tener en claro ese detalle. Estos ambientes se supone que son el lugar perfecto donde va a pasar todo lo mejor que te podría pasar en tu vida. Vas a hacer algo que te gusta, vas a tener éxito, mucho dinero, pero claro, en realidad lo principal que termina pasando es que sos descartable si no cumplís con estas peticiones de los que tienen poder ahí dentro. Esta historia se hizo pública con el último tráiler del documental Quiet On Set. Lo que Drake revela no es solo un testimonio de su vida personal, sino también es la confirmación de que lo que llevamos hablando hace años, con muchas pruebas y pocos testimonios, era básicamente real. Drake afirma haber sido abusado en al menos 10 ocasiones por Brian Peck, coach de actuación y amigo personal de Dan Schneider, y si bien no tenemos muchos detalles todavía, se habla de algunos hechos específicos horribles, sustancias y mucho más, así que la cosa podría ser incluso peor de lo que parece. Pero justamente no hay Brian Peck sin Dan Schneider, una figura que fue tanto aclamada como cuestionada dentro del universo de Nickelodeon. Este productor, detrás de algunos de los éxitos más grandes del canal dirigido a niños y adolescentes, estuvo en el centro de infinitas controversias que generaron debates y preocupación en la industria y obviamente entre el público. Dan Schneider fue un nombre sinónimo de entretenimiento juvenil durante décadas, creando y produciendo programas que definieron la infancia y adolescencia de muchos incluidos, All That, Kina Nickel, Drake y Josh, iCarly y Victorious, entre otros tantos más. Pero su salida de Nickelodeon en 2018 despertó rumores y especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión. Aunque nunca se confirmaron acusaciones formales contra él, si es verdad que en código o sin decir del todo lo que ha pasado, muchos actores sí lo señalaron. Desde Alexa Nicholas a Janet McCarty, su partida marcó el inicio de una mirada más crítica hacia cómo se manejan las relaciones y el ambiente de trabajo en los sets de programas infantiles y juveniles, porque no es Dan Schneider listo, es la industria en su totalidad. Hemos hablado hasta el hartazgo de ese hombre, no vamos a repetir todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado a su alrededor, pero también hemos hablado más de una vez de Brian Peck, un hombre que quizás no es tan famoso como Dan Schneider, pero puede ser igual o peor que él. Y aún peor, se escondía bajo el ala del sucio Dan. Brian Peck trabajó como entrenador de diálogo en varias producciones de televisión, incluidas algunas para jóvenes actores en Nickelodeon. Su posición le permitía estar en contacto directo con los talentos emergentes, una responsabilidad que debería haber implicado fomentar su desarrollo y seguridad. Pero su carrera tomó un giro oscuro, no ahora, gracias a Drake Bell, sino hace mucho tiempo atrás. En agosto del 2003, Brian Peck fue arrestado bajo múltiples cargos relacionados con el abuso sexo de un menor no identificado. Como ya saben, a veces cuando decimos algunas cosas muy delicadas, las censuramos un poquito para que se pueda expandir igual el video, porque a YouTube no le gusta que hablemos de ciertos temas y el video básicamente no te va a llegar o vamos a tener otro tipo de problemas, va a tener limitaciones, así que se entiende perfectamente de lo que estamos hablando, abuso sexo, por más que no lo estés escuchando del todo, ¿verdad? Esto lo supimos gracias a un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Los Ángeles. La seriedad de estos cargos y la involucración de un menor en estos hechos sacudieron a la industria, despertando preocupaciones sobre cómo esta industria justamente maneja y previene situaciones de abuso, o en todo caso, cómo no previene nada porque hay un abuso sistemático sucediendo detrás de las cámaras. La investigación sobre Peck comenzó dos semanas antes de su arresto, cuando la familia del menor reportó que Peck había abusado del niño durante un periodo de seis meses. Esta revelación fue un llamado de atención sobre la importancia de escuchar y actuar ante las denuncias de abuso, porque a veces sí sucede algo con esto. Al año siguiente, en 2004, Peck fue sentenciado a 16 meses de prisión y obligado a registrarse como delincuente de los que después de no declarar frente a dos cargos de abuso sexual infantil contra el menor no identificado. Y esa historia pudo haber terminado ahí, claro que sí, el tipo preso listo, nadie más sufre. Bueno, pequeño detalle, ¿qué sucedió? Que el sucio Dan, Dan Schneider, volvió a contratar a su amigo para trabajar como coach tiempo después de que salió de prisión. O sea, el tipo fue condenado por algo horrible que le hizo a un menor, pero que en realidad pasó con más menores. Y cuando el tipo salió libre, Dan Schneider lo contrató otra vez. Cualquier persona medianamente coherente habría hecho todo lo contrario, que es nunca más poner a ese tipo en una posición donde pudiera volver a ser lo mismo. El impacto de las revelaciones y las historias que surgen del oscuro velo de la industria del entretenimiento versionan mucho más allá de los sets de rodaje y de algún que otro titular. La valentía de Derrick Bell al compartir su experiencia y la implicación de figuras como Ryan Peck en conductas indebidas desencadenaron una cascada de reacciones tanto dentro de la industria como entre el público en general. Lo primero es un montón de gente de Hollywood insinuando que ya sabían estas cosas. O sea, testigos o gente con datos sobre cosas horribles que sucedían con menores que decidieron durante décadas callarse para seguir teniendo trabajo y no ofender a nadie. Una actitud que por lo menos es nefasta. Repito, Hollywood está lleno de gente que sabe de todas estas cosas, pero como no quieren tener problemas, no hablan. Recordemos, si no, sin ir más lejos, Harvey Weinstein. Todo el mundo sabía lo que pasaba. Todos, pero al unísono, todos estaban callados. Nadie hablaba y si una persona o dos hicieron algún comentario al paso, ¿qué sucedió? Bueno, que nunca más trabajaron. Esto es justamente el motivo por el cual un montón de gente no quiere hablar, ¿no? No quiero quedarme sin trabajo. Prefiero que un montón de gente sufra cosas o incluso algunas personas aceptaban que les pase a ellos mismos para no quedarse sin trabajo. Pero al mismo tiempo, Internet se llenó de una mezcla de shock y empatía. Para muchos, personajes como Derek Bell formaron parte de su infancia y adolescencia. Vos debés ser uno de ellos. Comentame por ahí abajo si me equivoco. Representando entonces una época que era más simple y más feliz. Así que descubrir que detrás de las cámaras se ocultaban realidades tan turbias es algo bastante difícil de aceptar. La gran pregunta es, ¿cuántas otras revelaciones quedan aún sin salir a la luz tanto del documental que se estrena en unos pocos días como de los mismos pasillos de Nickelodeon? Como sea, toca esperar hasta el 17 de marzo, que no es nada. Faltan muy pocos días para el estreno de este documental, que va a ser básicamente un antes y un después para la industria y para Nickelodeon. Nickelodeon nunca va a volver a ser lo que era porque a fin de cuentas, como son los empleadores los que tenían la responsabilidad de toda esta gente, al final son culpables. Comentame qué opinás de esta historia y qué crees que va a salir a la luz en unos días en el documental Quiet On Set. No te olvides de darle un, 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 un botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Telcar JTV y nos veremos la próxima. Paz.